Omar Álvarez, director del Instituto Departamental de Salud, expresó que a su concepto es importante que las secretarías de salud y los institutos departamentales de salud se certifiquen en calidad. Nosotros podemos garantizarle a nuestros usuarios y a los nariñenses calidad. Nosotros aplaudimos que el ministro nuevo en este nuevo gobierno hable tanto de la calidad y esté muy enfocado hacia este tema. Explicó los beneficios que ha traído para el Instituto Departamental de Salud de Nariño el estar certificado. Nosotros tenemos certificados en calidad todos nuestros procesos, las subdirecciones, calidad de aseguramiento, salud pública, secretaria general, planeación y lo que tiene que ver con dirección. Entonces esto es otro tema de orgullo para nosotros, para los nariñenses y continuamos en estos procesos. El Ente de Salud Departamental es uno de los pioneros en certificaciones de calidad, lo que garantiza la calidad en los servicios y la prestación de atención a los usuarios. Podemos hacer que nosotros los servicios que prestamos en el instituto tengan una pertinencia, tengan una calidad, podemos garantizar oportunidad para nuestros usuarios. Somos la única institución departamental a nivel nacional con estas certificaciones por parte de Icontec, cosa que nos llena de gran orgullo y esperamos que ya que este gobierno está hablando de calidad, pues nos mire, nos voltee a mirar, nos dé la mano y nos ayude a salir un poco de todos los líos que tiene la salud en este momento a nivel nacional. De esta manera continúa el esfuerzo por las autoridades de salud departamentales en brindar mejor atención a pesar de la crisis que vive el sector. Seguimos invirtiéndole al tema de calidad porque consideramos que los nariñenses necesitan eso y además es un tema de respeto hacia nuestros usuarios. Las autoridades del instituto esperan que en el 2019 los impactos económicos tras las decisiones tomadas en la vigencia 2018 generen mayores recursos para la salud del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!